Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Batutierrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerda ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Daniel Ortega reconoció en la celebración del 41 aniversario Del Cuerpo Médico Militar del Ejército Que la pandemia del COVID-19 Ha cobrado la vida de varios médicos en el país Sin embargo, no dio cifras exactas Detalles en el siguiente reporte De Nicaragua Investiga Daniel Ortega, presidente de Nicaragua Reconoció durante la celebración del 41 aniversario Del Cuerpo Médico Militar del Ejército Que la pandemia del COVID-19 Ha cobrado la vida de personal médico en el país Aunque no precisó cifras exactas sobre las víctimas Debemos hacer reconocimiento Al Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua Está falleciendo personal médico por el virus El médico está donde está el peligro Donde está el riesgo Dijo Ortega Ortega expresó sus condolencias en una oración Y fue lo único que ha salido de una fuente oficial sobre el tema Desde que se reportaron los primeros médicos y enfermeras Contagiados por el nuevo coronavirus El Observatorio Ciudadano Contabiliza 101 trabajadores de la salud Fallecidos desde el 18 de marzo hasta el 2 de agosto 44 de ellos son médicos Sin embargo, el gobierno no habla del tema Y más bien despidió a 12 profesionales de la salud Con larga trayectoria en el sistema público Luego de haber solicitado equipo de protección para el personal Así como transparencia en las cifras emitidas por el Ministerio de Salud Y que consideran no corresponden con la realidad Datos filtrados por Anonymous reveló Que el MinSA ha ocultado más de 6.200 casos de COVID-19 en el país Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Datos oficiales filtrados por el Grupo Internacional Anonymous Revela que el Ministerio de Salud de Nicaragua Ha ocultado 6.245 casos positivos de COVID-19 Entre el 18 de marzo cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país Hasta el pasado 24 de julio El análisis de los datos hecho por el doctor Álvaro Ramírez Exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud Indica que el MinSA realizó 17.249 pruebas entre febrero y julio Y el 56% resultaron positivas Es decir, 9.683 personas infectadas Tres veces más que los informes oficiales publicados por el gobierno La información detalla que entre los contagiados Hay 1.172 miembros del personal de salud Y 23 niños menores de un año La filtración de datos tras el hackeo virtual de la página web del Ministerio de Salud También revela que el gobierno de Nicaragua ha tenido acceso diario al número real de casos de COVID-19 Mientras ha administrado una política negligente y secretista en el marco de la emergencia sanitaria Calúa Salazar, jefa de prensa de la costeñísima Brinda declaraciones a medios locales después de salir de la audiencia inicial En la que se le acusa supuestamente por injurias y calumnias Así lo vemos en el siguiente reporte de Actualidad con Dino Andino Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios Por el apoyo que me ha dado la población de Bluefields Y a nivel nacional también por todos los colegas que están aquí apoyándonos A la costeñísima Porque esto es lo que podemos observar Imagínense que querían Estaban solicitando medidas cautelares contra mí Como una persona que me cuidara Y cuestiones así O sea, eso se puede notar la malintención Y dentro de lo que pude escuchar en el juicio Era eso Y difícilmente podemos comprender que esto esté sucediendo aquí Aquí en Bluefields por ejercer nuestro trabajo Por diario presentar un noticiero Por estar siempre al lado del pueblo Buscando cómo llevar, hacer los micrófonos Todas las violaciones que ellos sufren Ese es el trabajo que nosotros hacemos Y eso por lo cual estamos aquí ahora ¿Cómo valoras el proceso? Yo espero que todo sea de conformidad a la ley Yo eso es lo que espero Porque eso es lo que merecemos todos los ciudadanos El proceso que sea conformidad a la ley Y que todo sea lo más legal y justo posible ¿Hablaste con las señoras? No, no hablé con las señoras La verdad es que yo ni las conocía antes Yo hasta hoy las vi Y solamente eso puedo ¿Qué refieren a ellas? No hablaron igual Los abogados fueron los que expusieron sus partes Y bueno, ahora la próxima fecha será el 23 de septiembre Para poder iniciar con el proceso ¿Bajas físicas? Sí Comerciantes del mercado de Chichigalpa Experimentan bajas ventas Sin embargo, esperan que con la llegada de la safra Estas ventas mejoren Detalles en el siguiente reporte de Ricardo Delgado Comerciantes del mercado central En el municipio de Chichigalpa Departamento de Chinandega Tienen la esperanza que con el inicio de la safra Del Ingenio San Antonio Las ventas mejoren Ya que con la entrada de la pandemia Sufrieron un duro golpe en su economía Se han bajado las ventas Pues porque, verdad Sabemos que estamos en una crisis En una epidemia Que nos ha venido a ocasionar Bastante bajas de las ventas Porque la gente se dedica a comprar lo que es comida Y pues se vende Pero bajo, menos, lento Pero no dejamos de vender Aunque sea para llevar Para el sustento de nuestras compras Por ejemplo, aquí, verdad Si usted sabrá Nosotros, hay un Ingenio San Antonio Que pues ya en octubre Dios primero, verdad Ya se mejoren un poco las ventas Porque ya empiezan los enganches Y ya van a haber trabajado Pues esperamos y confiamos en Dios De que esto se componga Cabe mencionar que estos comerciantes Mantienen el horario de atención Y aseguran llevar a cabo Todas las medidas de prevención Ante el COVID-19 Pues, sinceramente, al principio Creo que todos los negocios Sufrimos un poco lo de esta pandemia Pero tenemos que trabajar Y aquí estamos Luchando cada día Con la ayuda de Dios Perseverando siempre Creo que la primera necesidad Es la comida Pero de ahí pues Necesitamos otras cositas Y uno siempre Busca cómo resolver Cabe mencionar que los comerciantes Del mercado Continúan trabajando En horarios normales Ofertando sus productos A todos sus clientes Y tomando siempre en cuenta Las medidas de prevención Ante el COVID-19 Bueno, tenemos variedad Sandalias de damas Sandalias para niñas Deportivos de caballeros Ofrecemos deportivos Para damas Para niños Tenemos bonitos estilos Sí, nosotros En la entrada y salida De nuestros clientes Estamos aplicando alcohol En sus manos Limpiamos constantemente El piso con alcohol Usamos las mascarillas En fin Hacemos lo que nos mandaron Lo que nos recomendaron Perdón Además, el sector carne y verdura Son otros que han sufrido Un duro golpe Pero también Han asegurado Que en temporada de zafra Es cuando se ve El mayor movimiento En este mercado Chichiga alpino Para Voces en Libertad Ricardo Delgado Un terrible accidente Se registró La noche de este miércoles En el kilómetro 40 Carretera Masaya En los Pueblos Blancos Detalles en el siguiente reporte De Noel Gallegos Un fatal accidente Se registró La noche de este miércoles En el kilómetro 40 En la carretera Masaya A los Pueblos Cuando el basatepino Eduardo Calero Pavón Que conducía su vehículo Nissan Y que viajaba De norte a sur Propiamente En el lugar conocido Como Jardines de Catarina Colisionó Contra un camión ganadero Que viajaba En sentido contrario Al momento del impacto Un trozo de madera Se le incrustó En la humanidad Según afirmaron Algunos testigos Le saltó en el pecho De la estaca Y le salió al otro lado Si le salió De la lado De la estaca No sé si muriría Porque la ambulancia Se la llevó Y vino Creo que demasiado tarde El fallecido Desde su niñez Era bolaguillo De la iglesia católica De Mazatepe Este fue un reporte Desde el municipio De Catarina Para Voces en Libertad Moela Milcar Gallegos 21 trabajadores De la alcaldía De León Fueron despedidos Por enviar una carta A la presidencia En la que reclamaban La violación Del convenio colectivo Detalles en el siguiente Reporte De Radio Darío 21 trabajadores Fueron despedidos De la alcaldía De León A través de la Inspectoría Departamental Del trabajo Se notificó La cancelación Colectiva De contratos De al menos 21 empleados De esa comuna Catiusca Fonseca Bárcenas Apoderada General Hizo la solicitud De cancelación La notificación Llegó hasta la vivienda De los 21 trabajadores Los mismos Que supuestamente En el mes de junio Enviaron una carta A Daniel Ortega Donde hacían notar Sus escuetos ingresos Comparados Con jugosos salarios Del personal administrativo El motivo de la presente Es para informarle Sobre el reclamo Que realiza El sindicato De trabajadores De la alcaldía De León Por los derechos Y beneficios Del convenio colectivo Que nos fueron cercenados De forma ilegal Con la imposición Del nuevo convenio Colectivo Que entró en vigencia El día 14 de enero Del año 2020 Reza la carta La inspectoría Departamental Del trabajo Citó A los notificados Y a los representantes De la alcaldía El próximo 24 de agosto A las 9 de la mañana Donde sostendrán Una audiencia única Para presentación De pruebas Entre las partes Los despedidos Trabajan en el área De servicios generales Son guardas Colectores Y otros De servicios municipales En otras informaciones Las fuertes lluvias Registradas En los últimos días También afectan A León Un camión Quedó atascado En el río Telica Específicamente Junto a la presa Los remedios El transporte pesado Llegó para rescatar Una camioneta Que era arrastrada Por las corrientes Pero ambos vehículos Corrieron Con la misma suerte Afortunadamente Las dos personas Que abordaban La camioneta Pudieron salir Y lograron nadar Para salvar sus vidas Los afectados Regresaban de la comunidad De los remedios Y se dirigían Hacia el centro De León En el periodo Lluvioso Han recomendado A los conductores Tener precaución Para evitar Hechos lamentables Que expongan Sus vidas De Radio Darío Para Voces en Libertad Katia Reyes Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran Facebook Instagram Twitter Y también en YouTube Así como activar La campana de notificaciones Compartir Y comentar Los videos Que publicamos Recuerda Estar pendiente Y tomar Todas las medidas De prevención Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz